Música ¡Vamos! ¡Con el futuro viejo Navar! ¡Mi futuro viejo Navar! ¡Mi futuro viejo Navar! ¡Vala Chango! ¡Vala Chango! ¡Mi futuro viejo Navar! ¡Mi futuro viejo Navar! ¡Vala Chango! ¡Mi futuro viejo Navar! ¡Mi futuro viejo Navar! ¡Mi futuro viejo Navar! ¡Vala Chango! ¡Vala Chango! ¡Mi futuro viejo Navar! Sé que no vuelen las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi cometa. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, chiquita vieja nomás! ¡Vamos, chiquita vieja nomás! ¡Vamos, chiquita vieja nomás! ¡Vamos, chiquita! 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 ¡Vamos, chiquita!